¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de ronda en un descanso dominio aseguren el objetivo máquina de muerte aliada en marcha tomamos y tenemos ventaja tomamos explosivos apuntó muerto seguro adhesivo vemos ¡Gracias! ¡Enemigo muerto! Warthog ha guiado el camino. Estamos en rima. Listo, ya recibido. Relámpago espera correr. Todo bien. Blancos destruidos. Trabaja con firma. Empercemos bravo. Armas lanzadas. Charly, seguro. Tomamos alza. Empercemos partido. Impacto. Axel se reivindicado. Tomamos bravo. Destruidos. Ripper 1-1 tiene su planco a tiempo. 1-1-1. Banderas aseguradas con tenga posición. Buen disparo. El enemigo tiene alfa. Tres, confirmado. Relámpago ha guiado en cárcel. Relámpago en su posición ya mismo. Relámpago espera correr. Impacto en los blancos. Tomamos a... Ripper 1-1 tiene su planco a 150 metros. 1-2-3-0. Empercemos Charlie. Impacto. Banderas aseguradas. Es historia. Rumbo al punto de inicio. Empercemos C. No tengo. Empercemos C. Embró un cazador desplegado. Embró un cazador desplegado. Un cazador desplegado. Un cuarzo caja a espera. Atención. Puebla un caudo enemigo en camino. Un cazador desplegado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!